Es importante decir que la empresa Mi Teleférico siempre está con la visión de que el usuario se apropie de la empresa. Ponemos a disposición ahora 13 modelos de tarjetas para que nuestros usuarios de nuestros diferentes segmentos puedan adquirirlas. Tenemos tarjetas estudiantiles, tenemos tarjetas para la mujer, tarjeta alusiva a nuestros 10 años también. Y bueno, lo invito a todos los usuarios a acercarse a nuestras 36 estaciones, cualquiera de ellas, y también a nuestras estaciones en Oruro para adquirir estos nuevos modelos. Ahorramos mucho tiempo porque podemos pasar directamente al molinete. Bueno, nosotros tenemos para los usuarios de las tarjetas el precio de transbordo que es menor, es de 2 bolivianos y el precio de la primera línea es de 3. Entonces, una vez más, es un beneficio para todos los usuarios tener su tarjeta personalizada. Pido a todos los usuarios que puedan adquirir estas tarjetas para que el uso del sistema de transporte por cable sea más directo y más rápido para ellos. Mi Teleférico. 10 años transportando tus sueños.